Miércoles de ceniza es uno de los días más importantes para la fe cristiana, pues significa que se inician los 40 días en los que la Iglesia llama a los fieles a la conversión y a prepararse verdaderamente para vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en Semana Santa. Llega el miércoles de ceniza, que bueno, comenzamos la cuaresma, 40 días de preparación especial para la Pascua de Jesús que la celebraremos justamente en la Semana Santa. El miércoles de ceniza, como siempre, lo celebraremos con rituales de bendición de la ceniza e imposición de la Santa Ceniza, guardando los protocolos de la bioseguridad, distanciamiento, el tapabocas y demás protocolos. Por lo mismo, también la imposición de la ceniza será sobre la cabecita, rociando un poquito de la ceniza en la cabeza, no tocando, no asignando la frente, precisamente para ser consecuentes con los protocolos de la bioseguridad. Pero, ¿cómo se realiza la imposición de la ceniza? El Papa Francisco ha anunciado que debido a la emergencia sanitaria que está pasando el mundo, la imposición de la ceniza se llevará a cabo con una aspersión sobre el cabello de la persona, para evitar el contacto físico y prevenir el contagio por el COVID-19. Es por ello que Monseñor Ovidio Giraldo Velásquez, obispo de la diócesis de Barranco Bermeja, nos explica cómo se llevará este procedimiento durante la Eucaristía. Seguramente a algunos les gustaría tener el signo de la cruz en la frente, pues tiene mayor sacrificio este miércoles de ceniza al no poder hacerlo. Será ante todo una actitud espiritual. ¡Qué bonito! Esta pandemia nos invita también a vivir más desde el corazón, desde las motivaciones interiores, el miércoles de ceniza y así también toda la cuaresma. Ve a tu parroquia en lo posible o sigue la celebración por las redes sociales. El jerarca de esta jurisdicción eclesiástica invita a toda la comunidad a participar de este día tan importante para los fieles devotos a este ritual que se lleva a cabo todos los años. Igualmente hace un llamado a tener en cuenta todos los elementos de bioseguridad en cada iglesia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!